Música Mientras que este juego va de seducir y cuentas mil historias para no mirar Es tenerlo todo bajo tu control pero tu plan se acaba cuando sale el sol No debo quitar tu control, es artificial, es actitud en un lugar profesional Siempre pidiendo ser una super extra, pero cariño si quieres de verdad Es artificial, es original Pasa el tiempo y me divierto al descubrir que su noche dorada se ha quedado gris ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la acción? Y tus palabras víctimas de tu reloj No me conquistas con tu luz, es difícil, es actitud en un lugar profesional Siempre pidiendo ser una super extra, pero cariño si quieres de verdad Es artificial, es original Y el final Puedes ver que la buena trata comenta ya Se termina tu juego y esto llega al final Puedes ver que la buena trata comenta ya Se termina tu juego y esto llega al final No me conquistas con tu luz Esa actitud es lugar, es profesional Y quiero ser una superstar Pero cariño sé que eres de verdad Esa actitud es tu voz original Una superstar Y es tu caballa